¿Quieres trolear a tus amigos? ¿Poner sonidos durante las partidas? ¿Ponerte los mejores efectos para tu micrófono? Entonces Voicemod es para ti. Esta aplicación cuenta con más de 100 efectos de voz para que los uses donde quieras. En llamadas de Discord, con amigos, en la partida de barona más tensa, en tus streams, en todo. Además que cuenta con el soundboard que te permite poner sonidos de tu preferencia y que salgan a través de tu micrófono. Para hacer todo más divertido y manejar los sonidos desde su aplicación móvil. Si quieres descargarlo, ve al link que está en la descripción, lo descargas y lo instalas. Y con el código LUIXMI12 tendrás un 15% de descuento en la compra del plan que elijas. Te lo juro que yo ya se ha piqué un main, porque pensé que era Asen. ¿Sabes? Están los dos allá arriba. Creo que están los dos allá arriba. En el portal, en el TPN, en el TPN. Están los dos. Un enemigo sigue en pie. Tengo la Spice. ¡Un jugador en el Valle! Esta agachado. ¿Qué era eso? No tiene crosshair. Si esta menor tiene crosshair. es una cuenta muy rara se llama 1,3,4,5,6,7,8 y mira como pega ves y salio a buscar a donde estaba la Sage directamente hace más de un mes porque ya lo paga siempre no lo ha pagado ves es que donde estamos todos mira, ves reportenla por hacker por si acaso porque si está muy rara ay 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 más que todo por los picks que está tomando sabes y es una cuenta genérica o sea es una cuenta nueva ves ya está hablando de aimbot y todo si es hacker wey está directamente diciendo que tiene aimbot reportenla a todos por hacker wey para que termine la partida rápida zapa tada ay dios mío con aimbot y todo huevo un equipo vale verga o sea no me dijo que podamos ganarla sabes cobertura desplegada 3 asesinatos los dos están a la izquierda están en corto bien a a a a a at a a a a a a a a Como te digo pues Riot Valorant sobre todo cuando detecta un hacker Simplemente cancelar la partida Sabes y banear main Pero hasta ahora no lo ha detectado Y ya pues mandamos los reportes Yo igual le escribí a alguien por interno de Riot A ver si podía entrar pero Por ahora no me responde Así que en lo que responde Pues simplemente jugar la partida Es lo que nos toca Ay 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 Porque me traqueó al hombre pero a ti no Ok bro Último And the dart Mucho gusto Dale Fusa Sabía que tenía Ares No voy a morir aquí Ah Márate Ah si te da A huevo Buenísima Ya se fue el cheto No pero lo mató Es que te digo O sea tiene aimbot Pero no es inmortal Tiene aimbot igual Porque aparte empezó a buscarnos Directamente donde estamos O sea por ejemplo Aquí cuando ya todos rotamos A Se fue directamente para B Todo el mundo fue para B Quizás otro O sea el equipo de él Está jugando con él Como si nada Emma va a reportar a la race por carrito Sabes O sea Eh Carra Por el hacker Porque está jugando en conjunto con ella Bueno Sabes Y no sé si ustedes sabían Pero Rayo también castiga a la gente Que tiene historial de más de dos o tres partidas Por alguien baneado por Cheto Entonces tipo Te pueden meter un baneo O te pueden devolver Bajar de rango Bien hijo de puta Y meterte con puro equipo troll Durante un mes Acá Acá Y ya Pero por ejemplo La reacción no la tiene Puede tener el aimbot Cuando presiona a Klee Se va a la cabeza Pero no No dispara la Un enemigo Siguiente Spike plantado No tiene la reacción Para disparar En el momento que tiene que dispararlo Hay hacks Que directamente disparan Automáticamente Cuando ven el enemigo Pero Hay que ver si el men Lo está usando ¿No? Le enfoca Ahora que no lo escucho Yo si lo escuché Último jugador en pie Sien a la deadlock Un enemigo sigue en pie Pero ya lo toqué Te hace Portal 1 Un enemigo sigue en pie Ay 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 gente Acabo Bueno Vale Me lo lleve el hacker Bueno Creo que lo men Use el fake TP Cuidado Sapo lo dice es que lo reporte muchas veces hasta que lo gane mira pero es que es hacker y manco huevon ya entró, están plantando a se atrapa arriba, se atrapa arriba mira heaven 6 heaven y para la que no sabe que es heaven huevon me tiro la ulti en la cara y no me di cuenta hombre huevon parceras que ahí está trolleando yo directamente no lo vi pero él sabía que estaban ahí y se pone a tirarle flash va a cabecilla la de loco vamos huevon huevon ha venido para youtube muchachos le ganamos un cheto ves dice hacen, dice hacen, yo no estaba loco, ves que dice hacen pero jugamos en bind pero jugamos en bind y